Ven, ven, ándale, rápido, aparte de tu paso, mi amor, está padrísimo, es de tres pisos. Escapullito mis marianochos, pues es el festejo de Salva, fue su cumple hace unos días, pero hoy es su fiestecita, una fiesta sencilla, renté solo cuatro mesitas, un mago, no me dejaron poner ningún adorno en la pared porque despego la pintura, entonces puse globos en el piso y un inflable, me puse una blusa bonita, pero de tenis para perseguir a los chamacos, y soy de lo peor porque ya están terminando de comer, le pedí a Lupita que hiciera un espagueti, además de las pizzas, para acompañar, y se me olvidó bajar el espagueti, y ya comieron todos, se va a quedar de postre, voy por el espagueti. ¿Qué haces? El arco necesita pilas, y el arco sube, y el arco sube, y el arco sube, y el arco sube. Le vamos a poner, le vamos a poner, ahorita ya se la va a poner. Le vamos a poner, ahorita ya se la va a poner, ahorita ya se la va a poner. Le vamos a poner, ahorita ya se la va a poner, ahorita ya se la va a poner. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No lo puedo creer Mira lo que pasó Valentina Ay, claro que no Y esta baile es para la mamá de Selva No lo puedo creer 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Dije para 35 personas, pero no sé si les serví las rebanadas, porque es muy grande. ¡Muede lo peor! Conorín Colorado, esta fiesta se acaba. ¡Adiós!